Nos hemos ganado, la identidad que tenemos y la verdad que el empate no es lo que queríamos, pero lo bueno es que no se perdió. ¿Te sentiste cómodo hoy en el partido? Sí, la verdad que sí. El equipo tiene mucha movilidad, se juega muy bien al fútbol y la verdad que todo el que juegue con el equipo va a sentirse cómodo. ¿Con qué te quedas de este partido? Con nuestro juego. Creo que ellos tuvieron el gol y de ahí nada más porque nosotros hemos dominado el balón todo el partido. La verdad que contento con el juego del equipo. Gracias. A ver, está Sergio Peña, vamos a ver si Foncho puede agarrar a otro jugador que está ahí cerca nada más. Foncho, no sé con quién estás, no sé si me escuchas. Sí, te escucho, te escucho perfecto. Es más, estoy esperando que terminen con el Oreja Flores para poder hablar con él después de este partido. Además, quiero preguntarle por qué la celebración. Así que bueno, voy a esperar que termine el Oreja Flores para poder hacerle una nota. Oje, por ahí pasan más jugadores, Foncho. Pero que no quiere hablar, se tapa la cara. Bueno, sí, sí, sí. Estamos entonces desde el estadio con Foncho esperando a Oreja Flores, esperando a los jugadores. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Peña. Y en cualquier momento vamos a estar con Oreja, que es una celebración un poco rara, Orne, ¿no? Como si tuviera una espada, algo así, no sé. Esa es una buena pregunta. A mí solamente se me ocurre una espada como que haciendo cirale. No se me ocurre otra cosa. No sé qué opinas. ¿Por qué la celebración? Es para una persona muy especial para mí que se está recuperando y bueno, ella sabe cuál es la clave de esa parte. Te voy a ver con una sonrisa me apicarona. ¿Es así o no? Sí, sí, igual no del todo contento porque creo que fuimos superiores en los dos tiempos. Pero estos amistosos creo que dan esa parte. Tratamos de siempre salir jugando, tratamos de siempre jugar de la mejor manera. Y creo que este empate al final creo que no nos sirve de mucho. Queríamos ganar y nos faltó un poco de profundidad. ¿Ustedes esperaban este cambio en el once titular? Porque casi más de la mitad del equipo cambió Ricardo Gareca con relación al partido de Chile. Sí, se viene trabajando ya antes de los partidos. Antes de los partidos se viene trabajando eso. Ya sabíamos más o menos qué es lo que iba a pasar y qué es lo que estaba pensando el profesor. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y creo que estuvimos preparados porque no cambió de muchos. Seguimos atacando y jugando de la mejor manera. ¿Ustedes sienten, a pesar de que sea un amistoso, que tienen una responsabilidad con la hinchada? Porque no se pudo ganar en los partidos en Europa. En el Mundial de repente un poquito más se pudo avanzar. Pero estos partidos les sirven en lo personal para ustedes. ¿Para qué? De experiencia. Porque son partidos de selección. Son amistosos internacionales que son con grandes selecciones. Que uno agarra esa experiencia para bien y para lo que viene. Que es lo que uno trabaja para los próximos amistosos y para el próximo evento que es la Copa América también. ¿Qué te dejó el trabajo de Callens y de Polo? Bien, Andy muy rápido en salida. Creo que se ha caracterizado siempre en eso. Y Callens seguro. Y bueno, siempre dando seguridad en la sala defensiva. Dos centímetros más abajo y era gol, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, sí. Fue un gran remate. No se pudo dar, pero yo creo que se le va a dar próximamente. Gracias, Edison. Gracias. Bueno, compañeros. Seguimos igual en la zona mixta. Esperando a Cristian Ramos. ¿Quiénes faltan por ahí? Le he pedido, por favor, que se quede. Así que está Cristian Ramos. Al costado está Cristian Cueva. Y Yoshimar Yotun. Así que son tres jugadores. Vamos a hacer lo posible por agarrar a los tres. Esperando a que termine Cristian. Ahí está, Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi. Gracias. ¿Cómo estás, Yoshi? Bien, bien, bien. Gracias. Felicidades por este partido. No se pudo ganar. Ya, está bien, está bien. A los dos, a los dos, a los dos. A los dos, a los dos. Amigo, ya cumplió 80 años. 80 años. 80 partidos. 80 partidos. Excelente. Lo máximo. Mi cabrón está conmigo. Bueno, no hay nada que hacer que Día y Sombra siempre, siempre arranca la sonrisa a todos los jugadores de la bicolor. Señor, te pregunto por cómo te sentiste en este partido que ingresaste de repente a cambiar el rumbo, ¿no? A de repente refrescar el equipo, a ser el que pisaba el balón, el que reflejaba un poco el juego de Perú que ha venido trayendo en el partido, por lo menos contra Chile. ¿Tú cómo te sentiste en este partido? Bien, creo que fue un cambio más para refrescar el medio campo. Traté de hacer siempre lo mío, lo que el profe quiere, tratar de sacar la limpia y dar esos pases ahí en penetración. Así que fue eso un poco. Desde que entré ya el partido estaba un poco dominado por Perú, le llegábamos por izquierda, por derecha y solo entré a hacer mi trabajo a lo que el profe quiere que haga. ¿Qué le faltó, Yoshi, a Perú? Porque daba la sensación de que todo el esfuerzo se volcó en los últimos 15 minutos. ¿Para ti fue así? Creo que hicimos un gran partido. Creo que tuvimos la posición de bola casi los 90 minutos, pero nos faltó ese quizás arriesgar un poco más en lo que es la zona del ataque. Pero creo que en conclusión hicimos un gran partido. ¿Cómo tomaron este nuevo once que paró Ricardo hoy? A ver, todos pensamos que podía ser el mismo once que siempre para Ricardo Gareca, ya casi de memoria. ¿Cómo lo tomaron ustedes? No, lo tomamos como la decisión del entrenador. Creo que todos estamos en la selección. Aquí están los mejores de Perú. Entonces, todos están al 100%. Todos están esperando la decisión del profe. El profe tomó una decisión de hacer un once diferente a lo que venía haciendo y así fue. Bueno, los partidos que se vienen en Perú. Van a jugar en locales en Lime, después en Arequipa. ¿Y han hablado de esto? Sí, es importante terminar el año bien, ganando, que es lo más importante, y tener un 2019 bastante tranquilo. Listo, Yoshi, gracias. Yoshi, Yoshi. Ahí tuvimos a Yoshi Mario Tum. Me falta uno, me falta uno. Y es Cristian Cueva y lo voy a agarrar. Así que hay que estar atento porque en cualquier momento termina con un último medio y voy a hacer lo posible por agarrarlo. No nada más, muchas gracias. ¿Qué le faltó al Perú de hoy, de Ricardo de Areca, tal vez, para ganar este partido, según tu perspectiva? Y te quiero preguntar, ¿por qué la tarjeta amarilla? Bueno, lo que pienso es que, primero que nada, Perú tuvo la pelota. Si en el cierto primer tiempo no generamos mucho, no muy claro. Pero lo que pienso es que Estados Unidos es un equipo que analizó nuestra selección y se cerró mucho, ¿no? Entonces, era difícil para cualquiera, estando Carrillo, quien esté, creo que entrar con un equipo que ha sido bien cerrado. Pero lo importante es que todos estamos en buen nivel y estas selecciones, quien entra, quien sale, va a estar siempre bien. De las pocas veces que no arrancaste en la era gareca. Sí, igual estoy tranquilo, estoy feliz porque mis compañeros, ¿no? Quien le tocó, lo hizo de la mejor manera. Y acá nadie tiene el puesto comprado, lógicamente, ¿no? Nadie tiene el puesto seguro. Lo lindo de todo es que quien le toca, siempre el equipo mantiene ese nivel, ¿no? Y la tarjeta me haría, Cristian, antes de que me maten. Fue por agarrar la bola para jugar rápido, estábamos perdiendo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es parte de, ya corregiré también eso. Gracias, Cristian. Listo, apuesta ganada. Aproximadamente el juego, pero definitivamente un juego difícil y un buen oponente. Con la posición de la pelota, ¿no? Y que fue bastante difícil enfrentarlos. ¿El resultado? ¿Eso fue el error? ¿Cuál fue la cosa que estabas buscando, el resultado final? El resultado final, el resultado final. Sí, claro que queríamos ganar, pero fue un buen gol por Perú y, infortunadamente, no pudimos mantener el liderazgo. Ok, mencionaba que no fue posible que pudieran ganar el partido, pero Perú Colón consiguió un empate sobre el final, ¿no? Los Estados Unidos, el equipo nacional, está viajando para encontrar alguna fuerza. ¿Qué pasa con el equipo en estos años? Sí, tenemos un equipo muy joven y estamos tratando de bonder lo mismo que podemos y descubrir cómo juegan un otro. Así que, en estos próximos años, creo que definitivamente vamos a lograr mucho mejor y vamos a seguir trabajando lo mismo que podemos. ¿Eso es un equipo muy joven y que está trabajando para sacar adelante a ese equipo en lo que se viene para Estados Unidos, no? ¿No? ¿Eso es un jugador de Perú? ¿Eso es un jugador de Perú? importantes que tuvo el día de hoy Estados Unidos con mucha técnica, con muy buen perfil para jugar vamos a tratar de entrevistar a otro de los futbolistas de Estados Unidos ¿Cómo estás? Primero que nada, felicitaciones por el gol ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu lectura del partido? Bien, bien, contento contento del todo, ¿no? porque esperamos una esperamos una victoria fuimos creo superiores en los dos tiempos y bueno, creo que creo que pudimos haber ganado ¿Qué faltó para ganar? Yo creo un poco de profundidad, creo que el control lo teníamos y de una jugada de balón parado creo que nos hicieron gol y luego tenían un poco de control y nosotros estábamos por querer el empate Pase de tu pata, ¿no? De tu pata de chibolos este ya simplemente es una mecanización mental, ¿no? Él atiene y tú sabes que va a ser Sí, sí este sé lo esperé hasta hasta el último este la pelota pasó y gracias a Dios la pude la pude meter que es lo que que es lo que nosotros queríamos y bueno el Perú también ¿Estados Unidos se tomó este partido como una final? ¿Sienten que se lo tomó con mucha intensidad por las primeras entradas porque por cómo se defendió por cómo presionó por momentos y por cómo dividió? Sí, la verdad la verdad este estoy no yo creo que porque va a conversar con Pedro García dale Pedro Gracias acá está Cristian que no jugó hoy pero queríamos hablar porque evidentemente es muy importante su concepto primero que nada ¿por qué no jugaste? No, yo creo que todos los que estamos aquí en la selección conformados en la selección estamos aptos para jugar creo que acá nadie tiene el puesto a comprar ni nada creo que las decisiones cuando el profe las toma las toma por algo y y eso es importante ¿no? porque creo que todos estamos al nivel al mismo nivel ¿no? ¿te picaban los pies por entrar hoy día o o o o decías que ande bien el equipo que camine bien que circule bien la pelota? lógico que bueno todo el mundo desea jugar ¿no? pero primero que nada era era que el equipo ande bien que 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 se pueda ganar eh siento que tuvimos la pelota eh Estados Unidos fue un equipo que se cerró mucho entonces por ahí de repente no hubo claridad ¿no? pero dentro de todo el manejo del balón es importante eh y después creo que el segundo tiempo eh el gol de ellos llegó en un momento que no no se esperaba lógico ¿no? pero nosotros creo que hicimos el el mérito necesario por lo menos para empatarlo ¿no? lógico porque Perú no hizo un partido muy bueno por así decirlo y a pesar de eso igual fue un equipo por muchos momentos superior yo creo que durante todo el partido fuimos superior ¿no? eh los jugadores que tenemos son de jerarquía ¿no? quien entra quien sale son jugadores de jerarquía de mucho nivel entonces igual pienso que Estados Unidos eh analizó mucho ¿no? a nuestra selección por eso es que creo que esperaron un poco atrás se metieron atrás eh ahora bueno eh quien esté pienso yo hubiese estado Carrillo quien haya arrancado pienso que iba a ser de la misma manera con ellos cerrados era difícil ¿no? pero se intentó eh el segundo tiempo como te repito fue fue mejor lamentablemente ellos se encontraron en el gol que no esperábamos nosotros lógico ¿no? pero la reacción fue buena ¿no? la reacción correcto ahora eh coincide con que Polo fue de los que de los que arrancaron hoy ¿fue el mejor? eh pienso que que en general el equipo o sea Polo hizo un gran partido ¿no? hablándolo individualmente digamos así pero pienso que cuando él él genera las ocasiones porque bueno tiene un lucho a vínculo a que te pasa siempre eh un hurtado que te maneja bien a pelota pero dentro de todo Polo fue un fue uno de los de los jugadores que que tuvo digamos más contacto con la bola eh que fue más vertical digámoslo así ¿no? vamos a cerrar dos cosas rapiditas que tienen que ver contigo te confieso que me quedé con ganas de verte de verte de verte no sé de verte de verte de verte la cancha vinculado con la pelota haciendo juevita pues lógico que a ganas había lógico que ganas había pero como te repito eh los que estamos acá somos jugadores de mucho nivel todos estamos eh luchando por ganarnos un lugar pienso que los que entraron en este partido en esta oportunidad lo hicieron de la mejor manera como te repito independientemente de quién hubiese jugado el equipo de Estados Unidos se cerró mucho ¿no? quizás un partido como Chile más abierto pienso pienso que hubiese tenido generado más oportunidades digamos eh Hurtado porque para mí es un gran jugador entonces fue más difícil con un equipo más cerrado como Estados Unidos ¿no? hemos subestimado un poquito de repente en el arranque del partido los vi un poquito contenidos no en quinta como todo partido pide no yo pienso que no no nunca nunca tenemos eso nosotros y te lo puedo decir eh en título personal que nosotros nunca pensamos de esa forma ¿no? siempre respetamos al rival pero siempre tratamos de que nos respeten y de hacer lo que nosotros queremos ¿no? que es jugar bien al fútbol que que hay momentos que quizás no lo puedes hacer ¿no? porque también el otro equipo propone y tiene tiene jugadores muy buenos pero nosotros creo que estamos estamos digamos teniendo ese 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 momento de que quien entra quien sale siempre lo va a hacer de la mejor manera ¿no? no te molesto más porque te esperan tres aviones para casa ¿no? ¿qué sería? no en esa oportunidad me voy a directo de Estados Unidos Nueva York Moscú Moscú Transnodar en la avenida en la avenida si fue París tres aviones ¿un futuro próximo? ¿por qué? tienes que hacer un mes excelente para que cuando retornes a Perú para el partido de Ecuador vengas en tu mejor versión sin duda sin duda que sí lo que quiero es eso empezar a tener la continuidad respectiva en mi club siento que lo voy a lograr pero cada vez que vengo aquí me siento muy bien porque la selección es la que me llena de fuerzas para volver a mi club y poder pelear sanamente por un puesto Cristian Cueva que hoy día tuvo la posibilidad de parar un rato a conversar él no jugó pero me parecía importante poder recoger su opinión también ¿cómo estás Cristian? ¿con qué sensación se han quedado de lo que pasó en el partido? la sensación de que podíamos ganarlo ¿no? podíamos ganarlo tuvimos la pelota tuvimos acciones faltó un poquito más de profundidad pero hicimos un buen partido buen partido o sea más allá de que de repente faltó precisión o la precisión de los partidos y la generación de los partidos sientes que se hizo un buen partido sí se hizo un buen partido hicimos el profe hizo cambio creo que los que jugaron hoy lo hicieron muy bien no se notó que faltó lo demás y eso es lo bueno porque el técnico después saca sus conclusiones y ve que hay un grupo que no hay solamente 11 que hay 22 24 que quieren jugar todos pero me imagino que más te gustó el partido con Chile que este pero es porque porque lo ganamos pero este también me gustó porque siempre lo tuvimos lo tuvimos ahí siempre lo tuvimos ahí no le dejamos muchas opciones pero tengamos en cuenta que habrán rivales que como Estados Unidos ya conociendo a Perú va a repetir los Estados Unidos se van a meter atrás y nos van a complicar sí va a haber rivales así a veces cuesta creerlo porque antes no era así pero nosotros lo estamos haciendo realidad siempre jugamos y a veces los rivales nos esperan atrás y tenemos que tener paciencia y tenemos que tener profundidad y qué hacer cuando pasa eso cómo lo solucionamos lo que hicimos en el segundo tiempo paciencia y cuando teníamos que meter el pase final lo hacíamos y lo hacíamos bien tuvimos un par de llegadas y al final hicimos el gol agradezco y lo dijo profesor Gareca en la conferencia de prensa bueno a mí personalmente me queda una sensación de que hay jugadores hay jugadores para enfrentar a cualquier selección creo que todos estamos preparados todos estamos atentos para la oportunidad que nos da el profesor Gareca así que quizás no terminamos muy bien pero se vio una selección que que va para adelante y no quizás la la sintonía de que el profesor Gareca nos pide ¿cuál fue la mejor dificultad en este partido? porque Gareca también mencionaba que fue un equipo que se cerró mucho a diferencia de Chile sí 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 como vieron ustedes era un Estados Unidos que que no o sea no presionaba adelante y su línea defensiva lo tenía muy muy cerrada ¿no? de los goles ¿qué puedes decir? de los goles nada más los últimos ah nada muy feliz muy contento esperemos que siga que se siga abriendo el arco allá en en México y nada que seguir creciendo con mucha humildad